Hola familia latina, mi gente linda, bienvenidos de regreso aquí al canal. Otra vez, otro video. Ya saben, todas las semanas vamos a seguir dando unos de estos videitos para que les ayuden a ustedes a salir un poquito de dudas y estar preparados al momento de tomar acción. Esta semana vamos a empezar con un video que prácticamente lo vamos a ir en dos partes. Hoy vamos a hablar el tema de qué hacer, cómo prepararse y cuáles son los requisitos para comprar una casa. La segunda parte que la vamos a hacer la próxima semana va a ser de qué es lo que nos hay que hacer cuando estés comprando casa. Así que empecemos de una vez. Si no me conoces, mi nombre es Juan Pablo, agente de Real Estate aquí en el sur de California con más de 23 años ayudando a muchas, pero créeme, muchas familias a comprar o vender su casa. Hoy hablando de comprar y de requisitos, vamos a hablar de qué es lo que necesita. Indudablemente cuando tú vas a comprar ya es porque tomaste una decisión. Te cansaste de estar en la zona de confort, te cansaste de estar en ese apartamento. Puede ser muy grande, muy chiquito, muy bonito, pero no es tuyo, es rentado. Entonces ya dijiste, no más, ya no quiero más, voy a comprar mi casa. Excelente decisión. Entonces lo que haces es inmediatamente me llamas. Pum, 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 teléfono. Vamos a llamar a Juan Pablo, 951-310-3505. Inmediatamente nos vamos a poner en contacto con el prestamista porque hay que hacer un proceso, ¿cierto? Lo primero que te va a preguntar es dónde quieres tu casa, qué necesitas que tu casa tenga, quieres un rancho o quieres un duples o qué es lo que quieres. ¿Cuál es tu necesidad y en qué ciudad la quieres? Es la primera pregunta, ¿cierto? Ya una vez que identificamos tu necesidad, entonces ya sabemos el siguiente plan. Vamos a hablar con el prestamista, ¿ok? Inmediatamente yo te digo, te comunicas al prestamista, te vas a reunir con él o ahora en la época del internet, todo es por teléfono, le puedes mandar la documentación. ¿Qué te va a pedir? Te va a pedir indudablemente que hayas estado trabajando los últimos dos años. Tiene que haber un récord de que estás trabajando en los últimos dos años. Voy a hacer un paréntesis aquí, voy a hablar de eso. ¿Por qué en los dos años? Porque puedes estar trabajando en varios trabajos, pero que todos sean de lo mismo. O sea, un ejemplo se me viene en este momento, que tú manejas camiones y te cambiaste de una compañía, pero te pasaste a la otra y sigues manejando camiones. Tú no has cambiado de trabajo, cambiaste de compañía, cambiaste a otra compañía y seguiste manejando camiones. No has cambiado de trabajo, el trabajo es el mismo y eso es lo que requieren, que lleves dos años haciendo el mismo trabajo. Donde tenemos un pequeño problema es cuando la gente en los últimos dos años salta de distintos trabajos. Hoy es camionero, mañana se pasa a trabajar de panadería, la otra semana pasa a trabajar en construcción. Ahí sí, hasta es un poquito difícil porque el banco va a pensar de que tú no eres una persona estable. Entonces se va a complicar un poquito. Pero de todas maneras, acuérdate, son dos años. Entonces te van a pedir los taxes de los últimos dos años, ¿cierto? El del año pasado y el año anterior. Ahí el prestamista, el banco se va a dar cuenta cuál es el promedio de lo que tú ganas y de lo que tú reportas como pérdidas. Porque acuérdate que no es que ganemos lo que ganamos, es lo que nos queda después de determinados gastos, ¿cierto? Hay gente que se gana 100 mil dólares al año y reportan 20 mil dólares de gastos. O sea que no ganaste 100 mil, ganaste 80 mil. Entonces esos números los va a determinar el prestamista, ¿ok? Entonces va a hacer ese análisis. Te va a sacar el reporte de crédito, es el siguiente paso. Tú le vas a dar el número del seguro social y ellos llegan, ta, 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 ta. Te van a decir, mira, tu reporte de crédito está aquí, ¿cierto? ¿Por qué es muy importante el reporte de crédito? Porque basado en el reporte de crédito, el banco te va a dar el interés, ¿cierto? Y indudablemente si tenemos un excelente puntaje en el reporte de crédito, pues el interés va a ser un poquito bajito porque el banco no te va a tomar como una persona de riesgo. Entonces por eso hay que tener el puntaje en determinado sitio, ¿cierto? Si son primeros compradores, el programa de FHA va a querer que estés más o menos 610, 620, ahí cerquita y se va a poder sacar un préstamo del gobierno, FHA para primeros compradores. Si ya tienes casa y quieres comprar tu segunda casa, el puntaje debe estar de 660 para arriba porque vas a adquirir un préstamo convencional, ¿ok? Entonces esos son dos números que tenemos que tener muy claro. Es tu primera casa, tenemos que estar 610, 620. Ya tienes casa, tenemos que estar 660 porque hay que conseguir un préstamo FHA. Ese es el requisito que es el down payment, el entry. Tienes que tener el estado del banco, se lo vas a presentar al prestamista y el estado del banco va a decir cuánto dinero tienes para el entry y para el gasto de papeleo. Acuérdate que no solo es el down payment, es el gasto de papeleo o el closing cost, como le decimos nosotros. Entonces, con todos esos factores, el préstamo FHA, el banco te va a decir, mira, tú calificas para comprar una casa de este precio para abajo, ¿cierto? Va a mirar que si tenga los dos años, va a mirar de que si tengas el reporte de crédito y va a mirar de que si tengas el down payment para comprar esa casa. De pronto, por tus ingresos, ganas para comprar una casa de un millón. Pero a lo mejor el entry o el down payment que tiene solo te alcanza para comprar una casa de 600, de 700, por decir algún número, ¿cierto? O al revés, a lo mejor tienes un excelente down payment para comprarte una casa de un millón, pero tus taxes reportan de que solo puedes comprar de 800. Entonces, hay que ser un nivel, hay que mirar y ya el prestamista, después de hacer ese análisis contigo, nos va a decir, ok, puedes comprar una casa de este precio. Entonces, inmediatamente ya tú y yo nos reunimos, vemos otra vez cuáles son tus necesidades, en qué ciudad la quieres, la quieres de 3 recámaras, la quieres de 4 recámaras, quieres un rancho, un acre, dos acres, lo que sea. Y entonces, a acción, al carro y a buscar la casa. Entonces, vuelvo y encierro todo, vuelvo y recapito, hago un resumen y es, necesitamos los taxes de los últimos dos años, necesitamos talones de cheques, se me olvidó mencionar eso, pero también se necesitan talones de cheques, reporte de crédito y tener el down payment. Reuniendo eso, me llamas, Juan Pablo 951-310-3505, nos ponemos en contacto con el prestamista y nos fuimos a buscar tu casa. Y si tienes alguna pregunta, aquí estamos, 951-310-3505. Gracias y feliz tarde.